Y vean, es enorme Observamos también que esta es la área infantil Y esta es la recompensa para ese niño que ha practicado mucho la lectura ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Quieres saberlo? Bueno, te cuento Pero antes quiero invitarte a que te suscribas Y que me ayudes a llegar a esos 10.000 suscriptores que tanto deseamos Estamos prácticamente en lo que es la plaza de San Salvador En el centro de San Salvador Como pueden ver, atrás tengo la iglesia católica Y pues, vean nada más lo hermoso que está esto Cómo está cambiando este país Estamos con mi hermano Hola gente, hoy si nos venimos y al fondo podemos ver la Vinaes Una de las bibliotecas que ha sido impactante en Centroamérica Así que nosotros vamos a entrar a aventurarnos adentro de esa biblioteca Suscríbanse si no se han escrito para que no se pierdan de esta aventura Recorriendo las tierras salvadoreñas Entonces gente, acompáñenos Porque nos vamos a aventurar Y wow, vean tremendo, épico O sea, verlo tan de cerca es algo de admirado La nueva biblioteca de El Salvador fue inaugurada el 14 de noviembre del 2023 Y se sitúa en el centro histórico de San Salvador A un costado de la plaza Gerardo Barrio Gracias a la cooperación de la República Popular China Y a Nayib Bukele Por conseguirle este hermoso regalito a los salvadoreños Una espectacular vista desde la acera de esta hermosa biblioteca Tenemos enfrente la catedral Y una gran mayoría de personas disfrutando el ambiente Tomándose muchísimas fotos Y a pesar de que hay muchísimo calor Siempre hay un buen vive Hoy si nos encontramos en las afueras de esta hermosa biblioteca Y vean aquí tenemos ya, se puede ver También que este es un área infantil Vean al fondo se ven las tablets También los libros Y vean aquí también La comodidad que les ofrece Para que los niños vengan a recrearse A leer un poco A educarse también Vean Está limpio Pero no hay niños aquí por el momento No hay gente en esta zona infantil Y nos encontramos en las afueras Vamos a poder recorrerla ahorita un poco Previo, de una manera rápida Y para ver que otros sitios hay Ok, nos acaba de detener el guardia de la entrada Nos vio con mochila y nos dijo No, las mochilas quedan abajo Entonces uno tiene que bajar ahí Para dejar ya sus pertenencias seguras Bueno gente, un dato del cual desconocíamos Es que no se permite entrar mochilas a la biblioteca Entonces nos dijeron que acá las podemos dejar Y es completamente seguro Y pues miren Prácticamente aquí está la llave Bueno de ahí tú le pones seguro Te lleva la llave Y en la llave se lleva el número De la celda donde la dejaste Y vean Es enorme Y se siente Bueno Hay aire Se siente un clima fresco Agradable No me lo puedo creer Ya estoy adentro de la biblioteca más grande de Centroamérica Y más moderna de Latinoamérica Edwin ¿Y cuánto pagaste la entrada? Gente El ingreso es gratuito Puedes venir aquí los días que quieras Las horas que quieras Está abierto 24-7 Todos los días de la semana Cualquier hora El edificio de la Biblioteca Nacional Tiene prioridad para todos Tiene 7 niveles Y el primero es un área especializada para infantes Recordarles que estamos grabando un día lunes A eso de la mediodía Esa área de niños Es entre 5, 6, 7 años Se ve que está bien ordenado A pesar de que los niños hacen un desastre Pero vean ahí Qué ordenado Bien disciplinado Y vean Es que se refleja Se refleja la disciplina Sí, es que no olvidar que es una biblioteca Hay que entrar cuidadosamente Siendo muy respetuoso El primer nivel también destaca Un auditorio para conferencias y artes escénicas Con capacidad para 350 personas En donde destacan 6 espacios Para personas con discapacidad Una sala VIP Un café biblioteca La sala de ventas de editorial El Salvador Y una sala de consulta Del Archivo General de la Nación Bueno, también ansioso Nos vamos al segundo nivel Que también se cubre el área infantil En este espacio La niñez y su familia Disfrutarán de un área de calma Área de lectura Más de 6.000 libros Para la primera infancia En tres idiomas Con los cuales se destaca En náhuatl Español E inglés El eje transversal de este nivel Es el juego Ya que la niñez Aprenderá jugando Con todo tipo de juguetes Que ayudará A su desarrollo integral Y esta es la recompensa Para ese niño Que ha practicado Mucho la lectura ¿Qué? ¿Pero por qué? Me han llamado la atención Por estar filmando En esta área Porque Hay una ley en El Salvador Que se llama Crecer juntos Esto garantiza La protección integral De la primera infancia Niñez y adolescencia No puedo grabar en esta zona Porque hay niños Y yo no tengo El consentimiento De sus padres Impresionante Y bueno, yo le dije Bueno, disculpe Yo no sabía ¿Puedo grabar en los otros niveles? Ella sí, claro Por supuesto El quinto nivel Es como La sala clásica Ahí encontrar libros De todo Incluye la mayor exhibición De libros en estandería abierta Con contenidos de todo De tipo Narrativa Novela Poesía Psicología Ciencia Etcé Michael Jackson Y una total tranquilidad En esa sala Habían unas cuantas personas Pero todo en silencio O sea Hay unas personas Habían unas personas Ya de edad Que estaban con sus libros Ahí Y pues Total tranquilidad Se ven libros De mucha variedad Todos esos libros Son nuevos Y vean Esas espectaculares Vistas Que se ven Desde el interior De esas salas Vean la presentación De esos libros Y al fondo Se ven esas personas Que están leyendo Con total tranquilidad Escuchen el lado original Podemos observar También la jardinería En cada corredor De esa sala Y vean eso No hombre El diseño arquitectónico Es delumbrante Esto está inspirado En las olas Arrecifes Y volcanes salvadoreños Impresionante En cada sala En cada sala Hay sofás De estos Bien cómodos Uno se sienta Y está bien cómodo En todo el edificio Hay aire acondicionado Está aclimatizado No vas a sudar Hombre Te sentas ahí Te puedes dormir Oh que bonito Que bello Que hermoso No vean Esto es algo único Es que Tienen también Libros de deporte Tienen libros De Javi Para esos jóvenes Que quieran venir A leer un libro Del barca Que estave Esencia azulgrana En el sexto piso Los visitantes Encontrarán Áreas de tecnología Con textos En formato digital Que suman Más de nueve millones De libros Revistas Y documentos históricos Salas de realidad virtual Robótica También está La sala de inmersión Una sala de lectura digital Un espacio Para reuniones VIP Con simuladores Y zona de videojuegos Con consola Y computadora Game Área de domótica Y otra terraza Pucha Que macizo Después de leer Una serie Un libro interesante Después de todo eso Venga Que también Doy clases de manejo Ve Esas son las luces Que se ha implementado Ay Qué lástima Nosotros no pudimos Quedarnos hasta en la noche No porque hubiéramos visto Esa ciudad Como estaba iluminada Ahí les cuento También Hay muchísima gente Que andaba Bueno La mayoría Que andaba ese lunes Y me involucro Es que solía tomarnos fotos Que venimos Bien Tuvimos que hacer fila Y también Comentarles que hay Elevadores Adentro de ese edificio Lo tomamos Para irnos Hasta el séptimo piso Cuánto pesamos cada uno La señora asustada Porque pensaba Que nos íbamos A quedar atrapados En el elevador Nos subimos Como diez personas Y bueno El peso Ella se imagina Bueno Este último nivel Encontrará espacio Para el arte urbano A través de murales Dedicados a la cultura Salvadoreña Esto es impresionante Vean cuántos murales También tiene un área De exhibición De artes visuales Que se inaugura Con una exposición Del pintor salvadoreño Miguel Ángel Ramírez Yo ya moría Por irme para afuera Para esa terraza Papá Nos fuimos En la parte de arriba Ya estamos Arriba En las terrazas De esta gran biblioteca Impresionante Que en muchos lugares De la biblioteca Encontramos así O sea La jardinería Pero o sea De una forma natural Todo Es impresionante Vean esa espectacular Vista hacia la catedral No manche Vean Qué precioso A ver Trataré Trataré de sacar Un poquito más El teléfono Para que ustedes vean Un poquito más Mejor esta toma Vean Pero qué precioso Es que todavía No me la creo What the fuck Si tiene una altura Bastante elevada Vean que no se miran Las palomas Allá al fondo Vean que precioso También hay bancas Aquí afuera También uno puede venir A leer su libro Aquí afuera En la terraza Y tener también Esas hermosas vistas De la ciudad Vean Por el otro Contado también De la biblioteca Se encuentra La otra terraza Y podemos ver Que hay personas Y apreciar Y apreciar la hermosa ciudad También arriba Se encuentra Restaurante También ahí uno Puede ir a cenar Desayunar Tener cualquier tipo De comida Pues No y es que vean Maceteras Por todos lados Ese tipo de asiento Todo diferente Vean que precioso Ajá Edwin Entonces vos leíste un libro No amigo Para eso necesitas La llave del saber Ajá Y pero entonces Cómo le hago Ya que yo quiero Ir a leer un libro Ya Bueno Según la información Que me dieron Las personas Deberán ingresar A este sitio web De ahí colocar Sus datos personales El número de documentación Único de identidad Y esperar La confirmación Del registro De ahí Posteriormente Deben ir al quinto nivel De la biblioteca Donde se les entregará La cadestación Respectiva De ahí volvimos A hacer fila Para tomar el elevador Y que nos baje Hasta el primer piso Pero hasta aquí el video De hoy Un fuerte saludo Para todas esas Personas salvadoreñas Que han apoyado Muchísimo estos videos Y nada Suscríbete Para que lleguemos A esos 10 mil Suscriptores Lo más pronto posible Yo sé que se puede Yo sé que sí Vamos a recorrer Muchos lugares También del Salvador Así que suscríbete Y estate pendiente Porque se vienen Muchos videos también Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!